¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Más Crohn! Estamos en Lebu, a punto de ver el inicio del encuentro entre Robles de Lebu y Universidad de Concepción. Robles de Lebu juega al lado derecho de la cancha con camiseta verde. Udemy juega al lado izquierdo con camiseta dorada y azul. ¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se fue! ¡Trae Dudek! Se abre el marcador 5 para Dudek 0 para Robles de Lebu ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dame! 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 meaning? ¡Vamos! 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 para Berlík, Vuelve que se prepara para batear 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 Vuelve que se prepara Vuelve que se prepara para batear Vuelve que se prepara para batear Vuelve que se prepara para batear Vuelve que se preparar Vuelve que se prepara para batear Vuelve que se preparar Vuelve que se prepara para batear Vuelve que se prepara para batear Vuelve que se preparar Vuelve que se prepara para batear Vuelve que se prepara para batear Vuelve que se prepara para batear Vuelve que se preparar Vuelve que se prepara para batear Vuelve que se prepara para batear Vuelve que se prepara para batear No se olviden que vuelven a empezar el video para ver jugadas en cámara lenta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Rombe izquierda! 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 ¡Fuera! 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 ¡Rombe izquierda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡усовaya! ¡Vamos! ¡Marcador! ¡Queda 12 para Robles! ¡10 para Udén! Ahora viene la patada Recordemos que el viento viene La hacha hacia acá Vamos a ver Más aplicada Y conversión Muy buena parada de Robles Marcador ¡Gracias! 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 ¡Sei o no! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Li앙 ermita! ¡Libe solo! ¡Li앙 ermita! ¡Li bouncing así! ¡Pasa vuelta! ¡Suscríbete! 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 Buena intercepción de Roble ¡Suscríbete! 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 ¡Muy buena finta ahí Dudek! ¡Acabó la venta el camarillo! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Túper! ¡Túper! ¡Gracias por tener dentro! ¡Gracias! 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 ¡El Filipe! ¡Men werbe ¡Men nueve! ¡Men nueve! ¡Guarda el bolón! ¡Guárdalo!, ¡Guarda la cabeza! ¡Mira a pie realo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Un sector! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahorita el euro es hora de meter. Cerca. El marcador va a catorce para luego, diez para Udeca. ¡Vamos! 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 El marcador va a quince para Udeca. Catorce para Udeca. ¡Vamos! 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 Y... Conversión. El marcador queda 17 para Udeca. Catorce para Roble. ¡Vamos! 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 ¡Vamos acá! ¡Vamos! 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 ¡Ahí! Universidad de Concepción. El marcador queda 22 a 14. Corren 27 minutos por segundo tiempo. Lo de que obviamente se recupera. Este que viene ahí. Cinco personas. Conecturnos. El barroquí. Espíritas. Un saludo. 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 Si, sigue moviendo, no adoro más a la 10 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!